¿Qué pasa mis paritas? Soy Herrier, bienvenidos a un vídeo de segundas impresiones. Como siempre hago, ¿vale? Cuando sale el juego en versión oficial, siempre os digo, no, ya ha salido de forma oficial el juego, ya ha salido Soundgrinder. Os traje la demo hace dos o tres meses, creo, gustó bastante, a mí particularmente me encantó. Es un World Survivor y ya la tenemos de forma oficial. Además tenemos un Roadmap en el que el desarrollador va contando lo que se viene a futuro. Versión 0.4, 0.5, 0.6, etcétera, 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 ¿vale? Armas, personajes, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos el Codex, que son los diferentes logros que podemos ir consiguiendo para conseguir, bueno, para las recompensas que son los cristales y con esos cristales ya tenemos progresión. En la demo no había progresión, aquí ya la hay, ¿vale? Hay dos personajes ahora, en la demo solo estaba este, este hay que desbloquearle. Desbloquear el Hive Hunter, el logro, ¿vale? Hive Hunter mata dos mil enemigos en una sola rune. No sé cuánto sea esto de viable, no sé cuántos enemigos hay por rune, ya lo veremos. Y modo solo tenemos este. Supongo que ya lo iremos desbloqueando nuevos. Y lo del gadget, no sé lo que es. Vale, activarás todas las células que están en rango de forma constante. Utilizarás el gadget control para, no sé qué, liberando y desactivando el área. Voy a poner la básica y luego ya veremos. Vamos a ver qué tal, ¿vale? Creo que subiré un otro capítulo del juego si desbloqueo al otro personaje al canal secundario. Lo tendréis abajo y estará publicado ya, seguramente, por si queréis ir a buscarlo. Gadget control, barra espaciadora, aceptar, ok. Vale, este juego está guapo. Disparas de forma automática. Teníamos como un sistema de calor. Las armas funcionan como un sistema de calor. Que si lo subías del todo, ganabas beneficios, ¿verdad? Sí, esta barrita de abajo, si matas muchos enemigos consecutivos, vas subiendo. Y cada nivel te da un beneficio extra. Luego estaba el combustible. Que cuantas más armas tenías, más rápido te bajaba el combustible. Si te bajaba el combustible, perderías vida. Entonces, tienes que encontrar como un equilibrio entre la cantidad de armas y el combustible que puedes ir generando. Luego, el juego se trata de ir limpiando las zonas de minado. Cuando las limpias todas, cae como una extractora, recoge el mineral y te da una mejora, ¿vale? ¿Veis? Hemos limpiado esta, una mejora, pues yo que sé, esta misma. Lucky Charm. Probabilidad de crítico, puede ser. Sí, probabilidad de crítico, 8%. No está mal. Las mejoras creo que no consumen... Joder, lo diré, tío. El combustible, ¿vale? El combustible creo que solo lo consumen las armas. Vale, y aquí te marca, pues, dónde están las siguientes zonas. Mira, 14 metros y tal, y tal, y tal, y tal. No sé que es complicado limpiar si no tengo suficientes armas, ¿eh? Vamos a limpiar esto. Por cierto, como veis, para limpiar tienes que acercarte a los huevos para poder limpiar el terreno. Y esos huevos, pues, tienen enemigos. Vale. Ahí estamos. Dame un arma, tío. O alguna mejora para mi ametralladora. Estaría muy bien. Humming Missiles. Activa. Launcher. Consumo, 3 por segundo. No está mal. Seguimos manteniendo bien el consumo de combustible. Está bien. Vale, hay otro de estos por aquí. Por supuesto, hay enemigos distintos. Hay diferentes clases. Hay bosses también, si no me equivoco. Vamos a limpiar un poquito. Estoy pulsando la barra espaciadora, pero no sé qué hace, ¿eh? Toma. Vale, mejorar los Humming Missiles me parece buena idea, ¿no? Más que conseguir más armas. Ok. Calldown local, más 10%. Daño por 1,5. O sea, 50% más. Un cohete más, pero me baja el daño. Me baja el daño, pero... Me aumenta la cantidad de misiles, ¿no? Voy a subir esto. Focus Damage. Creo que si pones 3 mejoras, luego tienes como una mejora... No, 6 mejoras, parece. Luego como que evoluciona el arma, ¿no? Voy a poner Focus Damage. Vamos a esta de aquí abajo. Está bastante guapo. Esos cristales de ahí, esos cristales amarillos, no me acuerdo qué eran. Uy, incoming wave. Esto era una horda grande, ¿no? De enemigos. Hay que tener cuidado. No sé si mejorar el arma te aumente el consumo de combustible. Yo creo que no. Pero no lo tengo del todo claro. Vale, estos cristales no sé lo que son, ¿vale? De ahí salen unos recursos que posiblemente... Los utilicemos ahora en esta versión. Porque en la beta no sirvían para nada. Vale, quiero romper ese cristal realmente, ¿eh? Esta es la primera horda, por lo cual seguro que es fácil. Hay otro cristal ahí. Consumo de combustible. ¡Hostias! Vale, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Lo he pillado, no sé lo que es. Ah, cristalitos, ¿no? Cristalitos de progresión. Vale. Está claro. Está guapo, tío. Me pasa con este juego lo que comenté con... Bueno, me pasa no, es lo que demuestra el juego. Lo que comenté con Got of Weapons, que lo subí ayer o antes de ayer. Que son all survivors que innovan, ¿vale? No se limitan a poner a tu personaje en el centro de la pantalla. Vortex Blade. Otra arma, tío. No se limitan a poner a tu personaje en el centro de la pantalla y decir, venga, mata bichos. No. Sino que buscan hacer algo diferente. Eso me gusta, tío. Voy fatal, ¿eh? De combustible. Es que, claro, estoy pillando las armas porque no me dan otra opción. Las pillo porque me obligan a pillarlas. Entonces, plantean mecánicas y sistemas distintos a lo que estamos ya acostumbrados en el poco tiempo de vida que tiene el género. Y eso me gusta, es agradecer, la verdad. Que planteen cosas distintas. Aquí, pues mira, tenemos la mecánica de ir minando y tal. Y en el Got of Weapons tenemos la mecánica del Backpack Hero, ¿no? Que está cojonuda. Wow. Combustible lo tenemos en la shit completamente, ¿eh? Eh, quiero ir recogiendo las armas para desbloquearlas. Torch. Pasiva. Status effect. Amplifica los efectos de quemado. Oh, tengo probabilidad de quemar 10%. Entiendo que esto es con cualquier arma, el quemado. Vale, parece que sí, ¿no? Incoming wave. ¿Cuántos enemigos llevaremos? ¿Dónde lo puedo ver, tío? No puedo verlo de ninguna manera, creo. Me cuesta, ¿eh? Limpiar esto. Yo normalmente lo que hacía en la demo era recoger un arma sola. Me quedaba con la arma principal, que era la Gatling. Y simplemente recogía un arma extra. Nada más. Y mejoraba esas dos, ¿vale? Porque si no, el combustible... Que supongo que podremos mejorarlo, ¿sabes? Reducir el consumo de combustible, etcétera, etcétera. Uf. Y a medida que pasa el tiempo, los enemigos son más duros, son más numerosos, son distintos. Te vienen élites, bosses, esas mierdas, ¿sabes? Está guapo, tío. Vale, aquí tenemos un campo de mina, de minado, lo que sea. Es muy divertido el juego, la verdad. Está muy chulo. Quiero ver la progresión. O sea, tengo ganas de morir solo para ver la progresión. Hostia, se me acabo de calentar metiéndome ahí en medio. Creo que no puedo tener más mejoras, ¿verdad? Parece que no. Dos a la izquierda y dos a la derecha. Eso también podemos mejorarlo, creo. Para tener más espacio, creo. Vale, Gatling Gun se viene, ¿eh? Hay que mejorar la ametralladora. Como sea. Gatling Gun. Minigun. Ángulo de disparo 1,25. Tamaño del cargador. Rango. Ricochet. No. Rapid Fire. Rapid Fire. Skills Magazine of Fire Bullet. Enemies. ¿Qué es Rapid Fire? Activa Rapid Fire. ¿Cómo activo eso? ¿Cómo activo el Rapid Fire ese? ¿Igual cuando está sobrecargada? ¿Puede ser cuando está sobrecargada de combustible? Ok. Vale. ¿Seguimos? Así conseguimos los 2.000 y desbloqueamos a otro personaje. Durito, ¿eh? ¿El combustible? Madre de lo que cuesta, tú. Tampoco te puedes calentar y meterte ahí en medio de todo el mundo porque... ¿Ves? Empiezas a sacar bichos y bichos y bichos y no veas. Déjame mirar, eh... Gameplay no. Interfaz. ¿Dónde veo los controles? ¿Ya no puedo verlos? Active Rapid Fire. Vale, ha subido el daño simplemente del arma, ¿no? Ah, incrementa el daño de las habilidades que tienen el TAC Rapid Fire. Esta forma parte de las Rapid Fire. Ok. Esta es de launcher. Vale, 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 vale. No es una habilidad activa. Es que aumenta el daño de ese tipo de armas. De las armas con Rapid Fire. Como la Gatling. Seguramente habrá otra. Vale, vale. No lo había entendido, eh. Llamadme gilipollas si queréis. Pero no lo había entendido. Tengo armas de mierda, eh. Lanzacohetes y lo otro es una mierda. Bueno, igual mejorados son la hostia. Pero ahora mismo son bastante... Lamentables. Y evidentemente si el juego está bien equilibrado, está preparado para que en la primera run no te lo puedas pasar ni de coña, ¿sabes? De hecho estamos a punto de morir ya. Pero tengo dos cristales. ¿Me harán algún tipo de... De mejora, no. De multiplicador de cristales rojos al final de la run? Yo no sé. Dependiendo del tiempo que he sobrevivido. Etcétera, etcétera. Bien, perfecto. ¿Gatling? Tuvo que me dará Gatling, ¿no? Sí. Voy a pillar Gatling, eh. Full Gatling. Voy por Gatling. Rapid Fire 2. 35%. Reluct Frenzy. Velocidad de movimiento. Nah. Vale. Me tengo buenas hostias, eh. Además con probabilidad de crítico. Dame eso. Vale, entonces, si mejoramos. No debería estar aquí. Otra mejor. Mejora de nivel 2 y de nivel 3. Puede ser. Eso no lo acabo de entender del todo, eh. Pero bueno. Ya lo averiguaremos. Por favor, quiero romper eso. Dejadme. Gracias. Ahora. Joder. Falta daño, eh. Por un 2 y medio. Falta mucho daño, cabrón. Bien. Bueno, tampoco te crees tú que falta tanto daño. Hago buen daño. Joder. Y coming wave. 7 de 25 tenemos. O sea, las... Las... Estas de minas que he puesto son... Joder. Hay 25. Y he puesto solo 7. En 10 minutos. Claro, luego lo vas haciendo más rápido porque haces más daño a la hora de mejorar y tal y tal, ¿sabes? Está guay, tío. Vale, fácil. Joder. A warm welcome. Sobrevive 10 minutos. 25 cristales. Vamos. Me gusta ese mensajito en pantalla. Me gusta mucho, eh. Una calidad bienvenida. Vale, uno nuevo. Hostia, que no tengo combustible, tú. Vale, bien. Voy a seguir con el Gatling Gun, ¿vale? Rapid Fire Damage 3. ¿Podríamos poner otra mejora y cuenta? Ah, bueno, mira, 3. 1, 2 y 3. Vale, esto está maxiado ya, ¿no? Ah, igual hay que maxiar las 3. Vale, ya no habrá otra mejora de daño, sino habrá una mejora de, yo qué sé, más cargador o lo que sea. Vale, pues voy a intentar maxiar la Gatling Gun. Me parece la mejor arma, aunque el cohete está muy bien también, ¿eh? Lo estamos jugando guay. Lo estamos jugando bien, yo creo, ¿eh? Por ahora, por ahora bien. Hostia, 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 hostia. Me revienta, me revienta, me revienta. Uf. Hostia, me ha explotado en la cara. Ahí hay vida. No llego a la vida, tío. Tanquean más. Me muero, ¿eh? ¿Son más tanques los enemigos? Sí, ¿no? Hostias. Creo que son más tanques, ¿no? Modo de bonus, 10%, no sé cuánto. 41 tengo. Vale, hemos podido desbloquear este, al menos. Desbloqueado, ok. New game, eh, workshop. ¿Qué podemos hacer? Carriot, ¿qué es esto? The most popular upgrades that everyone must have. A complete price performance product. Don't miss it. Ah, esto es mejora de esto. ¿No? Carriot, windmill. O sea, el carro. Nivel 1. Incrementa el daño global 20%. O sea, esto es un tipo de mejoras. Guadaña, ¿qué es? Mejoras diseñadas para destruir a los aliens, ¿no? En masa. Incrementa el área de las cuchillas. Ah, de las habilidades tipo cuchilla. El daño de las habilidades tipo cuchilla. Ok. Vale, templo. Supervivencia. Vida max. Ah, vale, ya lo he entendido. 2.50. Meteor. Dios. 1 de 3. Ah, me da un punto. Vale. Si doy otra. Vida máxima un 15% y doy otra. Ya está, ¿no? Mejorada a tope. Bien. Entonces tenemos ahora 20% más de daño, 15% más de vida máxima y 5% más de velocidad de movimiento. Cojonudo, ¿no? No tengo para nada más. Vale, y este no lo hemos desbloqueado. Que va. No sé cuántos enemigos habré hecho. Pero al menos tenemos ya desbloqueadas ciertas armas y no voy a volver a recoger las que no quiero, por ejemplo, ¿sabes? Vale. Me gusta porque hacemos un poco más de daño. Que igual al principio no se nota, ¿eh? Este juego está bastante guapo, tío. Este juego puede ser un vicio, ¿eh? Ok. Ok. Torch, humming, locking. A ver, los cohetes no están mal. Podemos maxearlos, ¿eh? Podemos centrarnos en los cohetes. Está muy bien. Cohetes y ametralladora. Y ya está. Por ejemplo, ¿sabes? Gatling Gun. Perfecto. Me baja el cooldown y me reduce el cargador. 10% de velocidad de movimiento. ¿Por qué me pone esto aquí? Ah, te incrementa la velocidad de movimiento mientras estás recargando. Minigun. Sí, ¿no? Más rango, más tal. Me sirve. Vale, lo suyo es tener un arma, tío. Extra, yo creo. Máximo dos. Hasta que no tengas alguna mejora en el consumo. Humming Missiles. Venga. Menos cooldown, más daño. Probabilidad de explosión. Crítico. 10%. Voy a pegar esto. Focus Damage. Siento que vamos mucho mejor, ¿verdad? Rómeme esto, anda. Ok. Voy más sobradete, yo creo, ¿eh? O al menos es la impresión que tengo. Ah, sobrecarga. ¿Veis? Cuando cargas el medidor de combustible, porque pillas muchos seguidos. Vamos a pillar esto, a ver qué es. Detonator. Pasiva, explosiva. Incrementa la eficiencia de las explosiones. Probabilidad de explosión, 5%. Active Explosion Chance. Lo de Active, que es active. Ah, para las armas. Tiene un 5% de probabilidad de generar una explosión. Ahí está la explosión, acabo de verla. Ahí está la explosión. Vale. Ok. Esto es fin de mapa. Ok. Por aquí. Está guapo este juego, ¿eh? Y como siempre, como todos los World Survivor, vale dos duros en Steam. Chicos, por si queréis pillarlo, vale dos duros. Y vale mucho la pena, ¿eh? Y si le miman y le ponen cariño, ponen más mapas y mods de juego. Y cosas así, les puede caer un juego bastante guapo, tío. Lucky Charm, Vortex Blade. No me lo pienso llevar ni de coña. De hecho, es que no quiero coger los interrogantes. Voy a llevar el Lucky Charm. Probabilidad de crítico. No quiero coger interrogantes por si me dan armas, ¿vale? No quiero tener más armas. Quiero apañármelas con una sola arma, tío. Bueno, con dos. La base y la otra. Me da y me sobra con eso, ¿eh? ¡Ah! ¡La lía que flipas! ¡Qué liada, tío! Me he encerrado yo solo. Vale. Roto. Vale, los enemigos me han tenido más vida, ¿eh? ¡Toma! Un buen critiquín ahí, ¿no? Creo que estas zonas... ¿Vale? Las zonas de enemigos y no enemigos respawnean. Si yo vuelvo por donde he pasado, vuelven a estar ahí. Lo cual es lógico, ¿sabes? Porque si no limpias todo, ¿y dónde están los enemigos? Ya no salen más. Vortex. ¡Oh, qué putada! Esto es una putada, ¿eh? ¿Pasiva? ¡Bien! Buffa todas las habilidades. 30% de... Brutal. Brutal. No quería cogerlo por si era un arma. Pero mira, me han dado un buff increíble. 30% de daño en todas las armas. Bestial. Ahora tengo que mejorar las armas, ¿eh? Sobre todo la Gatling, tío. Que es el arma... Que más spameo. Si queréis le damos caña al canal secundario con este juego, ¿eh? O sea, subimos varios vídeos, nos lo rusheamos entero el juego. Hasta que metan más contenido. Me gusta mucho, tío. Es muy disfrutable el juego, ¿eh? Bueno, de hecho, es lo que hago en el canal secundario con los World Survivors. Subo varios episodios hasta que me los termino. O hasta que me aburro, realmente. Gatling. Probería crítico. 10% de crítico. Joder, es bastante bueno, ¿eh? Me parece muy bueno esto, tío. Vale, sí. Puedes tener tres mejoras distintas. Y las tres tienes que maxearlas tres veces. O sea, son nueve mejoras para cada arma. Y luego te dan la de rango S. Funciona de esa forma. Cada arma, imagino que tendrá diferentes mejoras. Y solo puedes tener tres. Y esas tres, tres niveles de cada una. Vale, por aquí no hay ningún... ¿Por aquí arriba? No. Qué raro. Vale. Viene una super wave. Esto va a ser una locura, ¿eh? Hostia, durito esto, ¿eh? Cuánta peña, macho. Es que si me huyendo de estos, saco más. Están todos tocados, ¿eh? Toma, explosión. Va, esto es fin del mapa, ok. 7 de 25 en solo 5 minutos. Lo estamos haciendo mucho mejor que antes, ¿eh? Mucho mejor. Mucho mejor. Bastante mejor. Toma. Pues está sobrecargado es la leche, ¿eh? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Qué rodeada me han hecho, tío! ¡Qué rodeada me han hecho! Me vendría genial un dash. Eso me vendría increíble, tío. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Ok. Vale, tenemos burst. Detonator. Y arsenal. Me voy a llevar arsenal. Global count. Daño a las habilidades activas. Menos 15. Hojas, tal. Incrementa las hojas. No tengo ninguna hoja. Launcher seed. Los cohetes. Pero baja el da... Nah, tío. O sea, un cohete más. Pero me baja el daño. Curarme al matar. Call down del launch. Esto me gusta mucho. Vale. Me baja el call down del lanzacohetes. Me parece bien. Mejor que lo otro, supongo. Solo tengo tres cristales, tío. Vale, pero al acabar la partida anterior me dieron... Me dieron un multiplicador, ¿verdad? Me suena que sí. Vale, son demasiados enemigos, tío. No creo que llegue a la mina 10. Podría ir a por este y a por la de abajo y... Voy a por esta que está más cerca. Vale, está aquí ya. Esta sí la hago. Le sobramos. Y esta de arriba seguro que también. Me han vuelto a rodear. Me han vuelto a rodear. Perfecto. Detonator, gatling. Vale, me gusta la gatling. Minigun. Ángulo, rango y tamaño de cargador. Más... Otra vez crítico. Daño. 35% de daño. Está bastante bien. Aunque no sé si se note ese 35% ahora ya que los enemigos parece que también escalan. Y escalan bastante por lo que veo. Pero tengo las tres mejoras de la gatling. Aunque supongo que tengo que estar... Tienen que estar todas al 3, ¿no? Para que me den la mejora de rango S. Entiendo, vamos. Deduzco. Supongo. Creo. Asumo. Bueno, tengo... No tengo daño, ¿eh? Para bajarme a toda esta peña ya. Me está costando infinito, tío. Los cohetes me cargalean un poco, pero... Bueno, voy avanzando poco a poco, ¿eh? Cada vez que hago el giro completo avanzo un poco, tío. Joder, pero es muy difícil. Vale. Está casi ahí ya. Y este también, ¿eh? Tengo dos jacks hacia el lado. Y este de aquí abajo podríamos intentarlo también. Puedo llegar a las 10 minas, parece, ¿eh? Parece no. Van a llegar a las 10 minas. Seguro. Esa explosión ahí. Muy rica, ¿no? Bien. Hemos completado esa. Gatling, Loki Charm. Y la explosión... Eso es un boss, ¿eh? Tenemos un boss. Brutal. Más 35% el daño. Crítico. Igual el crítico es mejor que más daño. Es que el daño... Más daño es más constante, yo creo. Vale, me encierro. Estoy muerto. Me han encerrado. La horda es demasiado grande, tío. ¡Ah! Qué duro, ¿eh? 25 me han dado. Vale, ¿qué podemos conseguir por 25? Supongo que el windmill... ¿Esto qué hace? Max trick... Aumenta nuestro rango en el que activamos las cápsulas. Puede ser. Incrementa la capacidad de combustible un 10% y reduce el consumo. Cuando estás... Ah, cuando estás sobrecargado. Vale, ¿y el templo qué es? Herramientas necesarias para aumentar las de supervivencia. Vida máxima, regeneración de vida, velocidad de movimiento. Lute, también tenemos esto. Neutralizar enemigos indirectamente, incrementando las funciones de las habilidades. Incrementa el knockback... La distancia de knockback de las habilidades 10%. El daño de explosión 15. Y la duración de las quemaduras un 25. Tamaño de carga. Esto sería bueno tenerlo, ¿eh? ¡Wow! Mira. Incrementa el cargador de todas las habilidades. De... Bueno, del cargador de todas las armas en 2. La probabilidad de todas las armas rapid fire un 5%. Y el delay del rapid fire un 10%. Esto sería buenísimo también. ¿Vale? Creo que deberíamos ahorrar, supongo. Puedo incluso quitar... ¿Sabes? Ah, pero ya da igual, ¿no? Tengo que ponerlas ahí obligatoriamente. Sí. Vale, pues gente. Lo voy a dejar por aquí. Si queréis otro vídeo, lo tenéis ya publicado en el canal secundario, ¿vale? Echad un vistazo que está abajo. Muy guapo. Chao. 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 Chao.